Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clara y vidente y guía espiritual. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentran, muchas bendiciones, mucho amor, mucha paz, mucho bienestar. Hoy les traigo un tema que vamos a comenzar a desarrollar acá, que yo quiero enseñar a toda mi gente que está interesada. Todos los que quieran aprender más a nivel espiritual, los que estén también preparándose para la obra o iniciándose para poder ayudar a otras personas, a aquellos que les gusta la lectura del tarot, y poder ejercer también cualquier principio espiritual. Les voy a estar trayendo temas que les puede ser muy útil para que puedan ir desarrollando más todos estos aprendizajes espirituales que les puede ayudar muchísimo, no solamente a ustedes, sino a la gente que a ustedes les rodea. He visto muchas personas acá que sí son preparadas, algunos leen las cartas, otros hacen consultas de otras maneras, y que, bueno, tienen sus conocimientos y que quieren desarrollarse más con temas muy profundos espirituales, desde espiritismo real, medium también, que es muy importante saber cuántas personas pueden tener un desarrollo medium, y por no saber cómo hacer la diferencia, no conocen que tienen un desarrollo de una media unidad, así es que se llama. Es también importante conocer de la parapsicología, fenómenos paranormales, conocer más del misticismo, ciencias ocultas, todos esos temas vamos a tocar acá para que vayan también haciendo su librito y puedan ir escribiendo aquellos temas que les pueda interesar. Como les digo siempre, este es un canal de orientación, es un canal para aprender y de eso se trata. Hoy les quiero hablar de todo un poquito, muy rápido, en este video, pero luego les voy a traer detalladamente un video para cada cosa. Algunas personas me han preguntado si hacer rituales corren el riesgo de tener algún tipo de posesión. Eso depende qué tipo de rituales estén haciendo. Hay rituales de rituales y hechizos de hechizos, eso depende qué estén haciendo en ese momento. Si estamos haciendo algún ritual bueno, de esos que se invocan a los ángeles, a los seres de luz, a todos estos seres, maestros ascendidos también, y deidades que también son de luz, no tienen por qué estar pensando en que están corriendo un riesgo, porque están invocando a seres de luz. Ningún ser de luz va a venir para hacer daño, cuando le llamamos. Pero si están haciendo invocaciones para hacer cosas malas, que ya saben hacer muchas cosas feas a nivel oscuras, eso es otra cosa. Pueden coger rápidamente una posesión si no saben hacer esos rituales y no están preparados. Porque una persona que no está preparada para invocar seres oscuros y querer hacer daño a otras personas, porque creen que ya porque hago este ritual es poderoso y voy a hacer daño a X personas, están muy equivocados. Todas las personas tenemos una protección espiritual de la divinidad. Todos tenemos un ángel también y no es verdad que cualquiera nos va a venir a hacer un ritual para destruir y ya eso funcionó. Así tenga o crea que tiene los poderes que tiene. Eso no es así, porque también el bien siempre está cuidando contra el mal. Ahora bien, es muy importante también los rituales. Quiero decirles que muchas personas hacen un ritual y bueno, eso lo he visto mucho, que lo hacen. Entonces quiero darles un consejo. A veces hacemos rituales de cualquier índole que sea, no importa qué ritual estén haciendo. Lo ponemos en un lugar, escogemos un lugar especial para este ritual y sabemos que cada ritual tiene velas, tiene alumbramiento, puede ser hasta velas de aceite y otras más. Y estas velas duran sus tiempos como sus horas, pueden durar días también. Entonces cuando ponemos un ritual en una mesa, en un lugar que hemos escogido para este ritual, no debemos de mover ese ritual de ese lugar hasta que no se termina la vela y se finaliza el ritual. Si estamos invocando seres de luz para venirnos a ayudar a este pedido que hemos hecho y vamos de nuevo a ocupar este espacio para otra cosa y entonces tenemos que mover este ritual para otro lado, que estamos perdiendo conexiones, estamos también bloqueando alguna conexión de algún guía espiritual que nos está ayudando y que nos está guiando en ese momento. Por lo tanto, no podemos hacerlo porque estaríamos neutralizando una energía que ya hemos encaminado y que ya tenemos avanzada. Entonces cuando se hace un ritual, se debe de dejar en el mismo lugar hasta finalizar. Las velas son muy importantes. He visto, y les voy a traer temas directamente de las velas, de los colores, para qué sirven también y cómo se pueden usar y para qué días. Es también algo para aprender. He visto rituales de personas que tienen con cuatro velas y que bueno, para el dinero, para atraer bienestar o X cosa. Los rituales no llevan cuatro velas. Todo lo que me han enseñado mis seres, que todo espiritista y mediums, saben que nuestros seres, nuestros guías nos enseñan. Nosotros somos guiados. Cuando tenemos seres con nosotros, cuando somos espiritistas, cuando somos mediums, cuando tenemos más profundo desarrollo espiritual, tenemos guías que nos van enseñando y nos van diciendo también cómo hacer las cosas y por lo tanto aprendemos más profundamente lo espiritual. No es agarrar un librito y leerlo, sino que son nuestros propios guías que nos están dirigiendo y enseñando y guiando. Por lo tanto, lo que yo he aprendido es que no debe de haber en un ritual velas pares. Por ejemplo, cuatro velas, dos velas, pueden haber ocho velas o seis velas. Eso no puede haber. Todas las velas que deben de haber, tienen que ser con números como una, tres, pueden ser cinco, pueden ser siete y por ahí vamos contando los números para que eso también nos dé ese poder que necesitamos en nuestros rituales. No podemos poner cuatro velas. Cuatro velas simbolizan cuatro sirios encendidos de una persona muerta que se está velando en una funeraria. Cuatro sirios que están encendidos ahí para velar esa alma. También tenemos cuatro patas en una silla, cuatro patas en una mesa, como le llaman así. También estas son cuatro esquinas que pueden cerrar mucho las energías cuando ponemos cuatro velas. Por lo tanto, cuatro velas no hacen nada, no están ayudando en nada porque están, francamente, neutralizando energías y no están ayudando ni haciendo nada. Son enseñanzas que Moira Victoria le da a mi gente. Cuando queremos aprender, lo mejor es prestar atención. Si prestamos atención, podemos aprender más cada día. Alguien me preguntaba qué tiene que ver la magia, qué tiene que ver la brujería, qué tiene que ver las cosas esotéricas con la Biblia. Muchísimo. Para que vean que sí. La Biblia tiene que ver mucho, mucho enseñanzas de siglos, de siglos. Tienen que ver mucho con todas las cosas también de la magia, cosas de estas, de velas, de inciensos. Se ha usado toda la vida. Los inciensos, las velas, las plantas, minerales y muchas otras enseñanzas más se han usado de por vida. Tan viejo es el mundo, tan viejas son todas estas enseñanzas para existir. Por eso, cada vez que nosotros hacemos rituales o hacemos algo también en nuestros altares, los inciensos son muy importantes para poder ayudar a mover la energía. Pero también cuando las personas leen sus cartas, que yo sé que muchas personas de las de acá, de este canal, hacen lectura de cartas y se dedican a leer cartas también. Hoy por hoy muchísimas personas están muy ilusionadas y también muy animadas a querer aprender magias, a querer aprender temas espirituales y también aprender el tarot porque lo ven como algo o les gusta y lo quieren hacer. Entonces, aprender a leer el tarot, bueno, muy importante, pero igual, cualquier consulta que podemos hacer a nivel espiritual, hay muchas consultas que se hacen, la lectura de las manos, lectura de una vena también, la lectura de la bola de cristal, se hace la lectura de las cartas, el péndulo, tantas, tantas formas hay de hacer estos temas adivinatorios y por cada uno de estos temas siempre hay que limpiar el área. ¿Cómo se limpia un área? Siempre con inciensos. Con inciensos, poniendo inciensos para poder purificar esta área que hemos usado. Si leen las cartas, también tienen que purificar las cartas con un incienso. Es lo más fácil, coger las cartas, ponerle un incienso y purificarlas con la intención de que estamos limpiando aquella energía que a lo mejor la anterior leída o lectura de cartas que hemos hecho ha quedado impregnada en nuestras cartas. Entonces es importante estar limpiando nuestra área y limpiar también todas estas cartas, el péndulo, lo que estemos haciendo para poder así tener la energía más limpia y tener una mejor comunicación con nuestro guía y una buena intuición a la hora de hacer una lectura de cartas o de lo que estén haciendo. Siempre limpiar el área y también purificar esas cartas con inciensos. Muy importante, como les he enseñado otras veces, hacer unas aguas de albahaca o unas aguas de romero para poder poner un poquito de eso también, esencias alrededor y eso también puede refrescar mucho el área que hemos estado ocupando. Cuando se hacen consultas, muchas personas vienen cargadas, otras vienen con emociones tristes, otras vienen con sensaciones de enfermedades o situaciones complejas que están también poniendo un poquito de tristeza al ambiente. Muchas de esas cosas a veces se despegan por alguna razón y quedan impregnadas en nuestro propio lugar que hemos hecho este ritual o hemos hecho esta lectura de cartas o lo que estemos haciendo en ese momento se impregna de las energías también y de tristezas de esas personas que vienen a veces en busca de ayuda. Así es que siempre es bueno limpiar las cartas y limpiar el ambiente, poder proteger también nuestro ambiente. Cuando se va a empezar a hacer una lectura de cartas o una consulta de cualquier forma, siempre hay que invocar a los seres de luz, prepararnos mentalmente también y atraer esa luz a nosotros, una luz blanca, una luz del color que usted la puede imaginar para protección nuestra, para poder así también desarrollar una mejor intuición y ayudar en el proceso que queremos con aquella persona que en ese momento está buscando nuestra ayuda. Hay tantas cosas que tienen que aprender acá y les voy a ir enseñando poco a poco. La copa de agua siempre es muy buena. La vela encendida, no velas en par, y como les digo, tienen que haber velas que sean números 2, no, ni 4, ni 8, ni 6, 3, 1, 5, 7 velas que sean así en números impares. Por otro lado, también les voy a hablar un día de estos en otro video próximo, de los muñecos que llaman, de las muñecas que supuestamente son poseídas y que tienen poderes. Vamos a hablar de todo eso para que puedan aprender más de todos estos temas. Hoy les he querido traer este tema un poco corto el video también para que así mismo puedan asimilar mejor todas estas enseñanzas y puedan también sacar de acá lo que les conviene, lo que les interesa. Cuando me preguntan de todo lo que es los aceites, que tienen que ver los aceites con la Biblia, que tienen que ver los aceites con las magias también con la Biblia, todo eso tiene una respuesta y en la Biblia, en Éxodos, van a encontrar esa respuesta por qué los aceites son tan importantes y han sido siempre importantes en toda la vida. Los aceites siempre han sido como un medio de curación, de sanación, de hacer también en Salmos, de hacer también como santiguar a una persona por medio de los aceites. Tenemos dos, como podemos decir, Nostradamus. Tenemos a Nostradamus, que siempre dio muchas enseñanzas y predicciones, pero también tenemos un Nostradamus americano, que este es, y fue Edgar Kaiser. Edgar Kaiser hacía muchas predicciones, pero también curaba muchísimo con aceites y uno de los aceites que él más usaba era el aceite de resino para curar. Así es que los aceites han sido y seguirán siendo por toda la vida muy importantes y muy especiales en todas estas enseñanzas a nivel espiritual y prácticas espirituales. Y con todos estos conocimientos a nivel espiritual podemos también ayudarnos a conseguir todos estos sueños. ¿Cuándo sabemos pedir? ¿Cuándo sabemos invocar? ¿Cuándo sabemos ofrecer? ¿Qué día podemos hacer estos ofrecimientos? ¿A qué hora también? ¿En qué día del mes? Todo esto muy importante para saber y así no hacer un ritual por hacerlo y perder nuestro tiempo. Hay muchas veces que se hacen rituales y no lo estamos haciendo debido, a veces lo estamos haciendo muy rápido, corriendo porque me tengo que ir para el trabajo y esto tiene que ser rápido. Hay que sacar el rato para cada cosa y para los rituales, para estas enseñanzas, hasta para meditar hay que sacar el rato. Muchas personas me dicen que no saben meditar y les voy a enseñar acá cómo se puede meditar aunque ya hay videos de cómo poder meditar. Todos de verdad son grandes personas. Me siento bendecida por tener muchísimas personas lindas acá dentro de este canal que hace la diferencia y me encanta porque de verdad que tengo personas muy interesantes no solamente en conocimientos espirituales sino en el respeto que tienen por lo espiritual y en ese también deseo de querer aprender más. Por eso me voy a empeñar en traerles más temas y más enseñanzas más profundas para que no se queden en un solo lugar sino que avancen. Hay que avanzar. Cuando queremos aprender tenemos que avanzar. No nos podemos estancar en una sola cosa y decir que ya sabemos todo sino aprender. Y les voy a hablar también de las velas del poder de las velas de los colores de las velas para qué pueden servir para qué día. Vamos a ir aprendiendo invocaciones que les puede ayudar de mucho bien también cada día de la semana para así poder tener también esa fuerza ese poder conquistar al mundo conquistar sus deseos hacer realidad sus metas sus deseos sus sueños y si quieren comunicarse con Moira Victoria para algo en que les puedo ayudar también pueden buscar en la página web de www.moiravictorioclarevidente.com toda la información que necesitan desde un número de teléfono de qué horas a qué horas está abierto nuestro centro también y en qué momento le podemos ayudar y bueno toda esa información la pueden conseguir en nuestra página web que siempre les estoy dejando los enlaces acá en estos videos. gracias a todos por su amable compañía por su cariño como siempre les hablamos Moira Victoria clarividente guía espiritual muchas bendiciones gracias